¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Ver publicidad? ¡Ah, no! Ya me la dieron. Tiki. Bueno, yo les muestro siempre, completito, completito, por dónde entro. Yo acabo de abrir el juego, ¿eh? Así es como se me ve, me sale la oferta. Tengo 22 millones, no tengo 22 millones para levelear a Lincoln Hawk. He leído los comentarios y yo sé que cada quien le pondría las armas que quiera, las usaría como quiera. Es como jugar al fútbol. Vos jugás al fútbol, podés ser zurdo, te gusta hacer rabona, chilena, jugar abajo, arriba, al arco, no tocar un pase. Por eso es un juego en donde vos tenés la libertad de hacer lo que se te canta la chota y listo. Por eso yo lo equipo con esto, porque me sale de las bolas equiparlo con él. Si vos le querés poner hidra, esta mierda, ponerle Zenit y Noricum, está perfecto, boludo. Ese es el chiste. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias a lo que se unieron por Fall Guy, que voy a meter más Fall Guy, porque tengo que ganar una pinta corta. Para Carlos Dutti también, y de alto, por allá, por el otro lado, quien quiera ver todos los directos de Carlos Dutti, duran como tres horas los directos. Esta mañana estuvimos haciendo directos multiplataformas separados, así que no es multi, en Full HD 4K. Dejen de mandar mi invitación. No puedo jugar con todos. No puedo, boludo. Yo entro a los grupos, y si juego, entro. Y si no, salgo. Lo que pasa es que ustedes solamente ven lo que yo grabo. Yo a veces me pongo a leer los mensajitos. Fede, ayúdame, que no sé ni quién soy. Y voy y te mando un audio, pero no puedo mandar 20.000 audios, boludo. A ver. ¿Qué? La famosa pintura del centro patrono que me dijeron que era... ¿La mega pintura? ¿Cómo es esta? A ver, a ver. Vamos a ver la pintura. Me hicieron mucho hype, y yo después dije, nah, es una mierda. Cuando la vi. Pero ahora vamos a ver el tercer paso. Yo dije, es muy parecida a la estándar. Me dijeron que era blanca. Y yo dije, listo, me la compro, o me la dan. No sé, no tenía ni idea. Después la vi en el pase batalla. Dije que es muy parecida a esta. Vamos a ver. Está la común, y la que te da 5, que es lo mismo que esto. Te da 5, es lo mismo. A ver. Ojo. Es muy parecida. No me desagrada totalmente porque tiene ese color anaranjado. Subime, subime la volumen. Pero es muy similar, boludo. Nada más que desteñida. ¿Qué sucede? No me gusta más que la amarilla, eh. No me gusta más que esta. Esta se va muy a la verga. Vos ves eso que está saltando y decís, listo, cague. Hitman creo que tiene esta. Y esta la voy a tener que usar, ¿por qué? Solo porque me da más 5%. Vamos a probarlo al espectro con pintura legendaria, podríamos decir. ¿Cómo se llaman las armaduras de los caballeros? Las armaduras divinas. Mira. Me hacía pasar esta esquina. Podrían haberle puesto unos vivos fluorescentes o luces, como luces. Hay una... Hay un corto de War Robot viejo, donde presentan a los caballeros de Lancelot y hacen un paneo lejos, como en una calle. Y están todos los robots, pero está oscuro. Y uno empieza a prender los reflectores. Chum, chum, chum. Está espectacular esa toma. Dura un segundo y medio, boludo. Pero está bueno. Están los bichos ahí mirándote ese rato. Y empiezan a prender los reflectores frontales. Bueno, acá en el juego no ves los reflectores frontales. Las luces, como si funciona la linterna. Pero ahí en el video está, pero más que genial. Bueno, acá tenemos a Jackie Chan. Al palo. Yo no me había dado cuenta de mejorar la destreza. Por ejemplo, aumenta los daños infligidos por Vortex. Me sale 2000. No tengo ni... No tengo ni... No me voy a poner fijo porque no tengo ni siquiera dinero. ¿Qué más? Todo el palo. Todo el semipalo. Pintura nueva. Bueno, nos vamos a inclinar ahora por las pinturas blancas. No tengo pintura para este bicho. No, no la tengo. Olvídate. A esta tampoco. Tengo todo sin pintura, boludo. Y ya... A ver, ya, a ver. Esta. Ahora de conseguirla, esta. Le vamos a poner la estándar. Para que no se quede. Mira esto. Esta me gustaría ponerla porque es blanquita. Pero bueno, le vamos a poner la estándar. Listo. Nos pasamos para el color gris blanquito. Para tener, viste, todo correlativo hasta el zen nude acá. Este, estos dos culiados de Zen Toner. Lincoln Hawk nivel 4, 22 mil necesito. Ya sé. Si no querés ver esta parte, adelantalo a la parte que juego. Pero esto hay que verlo, boro. Porque todo el mundo lo tiene esto. Y hay que ver, si quieren ver qué es lo que tengo en las partes. Que si agrego, que si saco, por dónde voy, cuánto oro tengo. Hay mucha gente que le interesa saber todos estos valores. Así que, pausa para ver publicidad. ¡Va, no! Me dieron poquitas, me dieron cuatro publicidad. Ahí dice que te dan como 18 mil. Yo sé que después van a decir, Fede, solamente te dan cinco y mandan. Ahí dice que te dan más, boludo. Yo he tirado tanto publicidad. Bueno, no tengo más nada. ¿Quieren saber la entrega? Ojo, hay que ver siempre las ofertas. Yo sé lo que te digo. Te venías acá, decí, listo. Tuqui, tuqui. ¿Ves? Que acá tengo más. ¡Bueno! Cuatro publicidades, vi. Así que, viste que te dan cuatro más cuatro. Ahí tenés ocho. Me dieron esto, listo. Generalmente yo no saco esta porque me espera, que cosa, me embola. Pero bueno, ahora la saqué. ¡Ojo! Este es para el Haechi, ¿no es cierto? Para el Haechi. ¿Quién tiene Haechi para comprar? No sé quién puede tener Haechi. Listo, basta. A la pelea. ¡Bueno! Antes de la pelea, tengo doscientos ochenta. Me quiero cortar la shot. ¡Bueno! Sale Xpicture con nueva ropita, pinturita, kamisaki. ¡Ay, ay, ay! Que no conoces esa referencia. Bueno, Julio, vea un poco de internet de hace tres años atrás porque yo no estoy actualizado con los memes. Salta más alto. Le da un nuevo aire, ¿no? Le da un nuevo aire las skins. ¿Ves? Yo creo que deberían... No digo creo que deberían. Me gustaría... Voy a cambiar mi forma de hablar. Me gustaría que empezaran a meter más skins. ¿Qué es lo que está de moda ya hace varios años? Skin, skin. Meter las skins, skins. Que es lindo, ¿viste? Tener un bicho... O ver uno y decir, mirá lo que tiene puesto ese. Y tener mil millones de skins, ¿ves? Tener un robot con diferentes cosas. Ya empiezan a mandar. Ya empiezan a mandar. ¡Sí, vi! Y eso que yo me tomo el tiempo, juega. Mirá. Listo, la bosta. Pasa el que sigue. Una vez que pega la Vortex y no erra. Y que no me mete en un phase shift. O la Vortex no sale volando. Que está grabado en el video anterior. El tiro de Vortex. Más de medio mapa hizo el recorrido de Vortex. Y le pegué. No le saqué nada, pero pegué. El tipo saltó en el aire. Ahí le tendrían que haber pegado las armas. ¿Te das cuenta? A eso es a lo que yo me refiero cuando fallan. ¿Qué hace ese muchacho ahí? ¡Ojo! Un buen compañero. Un Leo. Este es muy lindo. Nunca me equipe un Leo así realmente. Porque creo que cuando lo usaba no tenía una Thermite. Pero qué lindo bicho. Vamos a tirar Chirurgic Shot. ¿Ve? Hay que usar el viento porque también hay que controlar el viento. Míralo. Hay que controlar el viento porque no cualquier cosa. El recorrido. La trigonometría. Mirá la rata. La trigonometría de saber a dónde va a ir el tipo. A dónde le vas a lanzar. Porque vos tenés un tiro básicamente. O cuatro si haces Chirurgic Shot. Más que eso no tenés. Y después tenés como no sé cuántos segundos hasta que cargue el arma. Entonces un arma bastante compleja. ¡Vamos a hacer un poquito de sucio! ¡Toma maleta barra! ¿Ves que ahora no me están dando masa? No me están dando masa. Creo que la pintura me está sirviendo. Mirá. Vamos a hacer una Chirurgic elevada. A ver. Ahí está. ¿Pasó todo? No. Y el tipo salta. Una papuda. Bueno, vamos a destruir esta maldita araña. Engendro del demonio. Que ya pobrecita a esta. Y a la Riker la han destruido. La han destruido con... Mira el paso de cumbia que meto. Con el nuevo bicho, bolo. Con Mick Jagger. Oh my God. Con Mick Jagger. No digo que está malo, pero no es ningún robot OP. No digo que está malo. Tiene mucha defensa. Es bien hacer, según yo, ¿no? Me da la impresión como que es de la familia del cancerbero. ¿Ves que no le pego? Y ahí estoy indefenso. 6 segundos. Es de la familia del cancerbero. Es un robot que tiene escudo AEG. Que tiene arma integrada. Que camina. Que escala. Que qué sé yo. Tiene dos armas pesadas. Todo muy lindo. Pero a la hora de los bife. Ay. Hay chicos que juegan mejor al fútbol descalzo. Que con botines Adidas. Entonces te das cuenta que mucho cartel. Mucho escudo AEG te sirve. Pero vienen y te rompen el AEG. O sea. Chao. A ver, ¿puedo disparar? Muy bien. Gran Pagi. Y estoy salvando a mi compañero Leo. Que es de la misma. Mira. Y el espectro camina rápido. Ahí. El Lincoln Hawk hubiera muerto. Ay, cagado. El Lincoln Hawk hubiera muerto. Absolutamente. Y tengo la posibilidad de aumentarle un poquito de velocidad al espectro. ¿Dónde está la rata inmunda? Acá está. Es un Loki. Bueno. Estoy muy en defensa de este tipo de robots. Voy a saltar. Voy a cambiar la mira. Voy a tirar ahí. Voy a hacer un dash. Listo. Le pegue. Tengo un Loki detrás. Bien. Tírale la argolla. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta. Y ahí. Es que si caminan. No hace falta dash. Si caminan nomás ya pueden esquivar un aborto. Y por eso les digo. Que hay que tener en cuenta un cálculo de trayectoria. Y el viento. ¿Para dónde va el viento? ¿Ves? Yo tiro ahí. Ahí está. ¿Cómo está el Loki? Desapareció el Loki. ¡Ah! ¿Ves? ¿Este tipo quiere matar ahí? ¿En el aire le pego? ¿Pegan las bortes en el aire? ¿Recuerdan cuando las bortes no pegaban en el aire? Ustedes todavía no pegan en el aire. ¿De qué pasa? Ah, bueno. ¡Mumba! Tiro, tiro, tiro con de todo. Tiro con de todo. ¿No me dieron Living Legend la vida loca? Dale, dale. Transformate. Pensé que no estaba, maldito Loki. Hola, perra. Toma eso. Es lo más horrible que le puede pasar a un Loki. Es transformarte y que te maten con Vortex. O Áfido. Es lo más horrible. Porque si vos tenés un enemigo así, la ventaja la tiene el Loki. La ventaja la tiene el Loki porque es invisible y puede tener unas armas bien garchudas. Hablando de garchudas, este se le bajó el escudo y mira lo que voy a ir a hacer. Tiro, 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 boom en la nuca. Ojo. Tremendo palo que le pegué y no le saqué absolutamente nada. Y ahora, mucho menos. Voy a hacer una quirúrgica ahí, pero está con el escudo. Le saqué. Bueno, salieron los títulos. Salieron todos con escuelos gigantes. Ya acá cualquier. Hay pastillas de chiquitolina y pastillas de agrandolina. Tuki. Doy mi granito de arena, me voy. Estoy saltando como un crack. Estoy saltando como un crack. Federer es un camper. Así se juega, boludo. Yo no diseñé el mapa, ni el robot, ni las armas. Así se juega, boludo. Decí que no hay Nirvana, decí que no hay Haoyun, ni una locura. No están saliendo el escorpícone por todos lados. Mira. Pum. Paso de cumbia y me están tirando de atrás. La verganza. Allá, allá, allá. Arturo, Arturo, pues, dale. Ojo. Acá hay un ataque importante. Toma. Tiene el escudo. Yo no recomiendo dispararle con el escudo, pues, con la resistencia puesta. Aunque ahora vienen armas que ignoran la resistencia. Y drones que ignoran, ignoran todo. O sea, vos te ponés un drone y arma anti todo. Yo estoy esperando el arma que no tenga restricción de distancia. Que sea un arma común, pero que no tenga restricción de distancia. Eso va a ser lindo. Pum. Ojo. Un Leo clásico, híbrido, con molot. Ahí cagamos. Le tengo que tirar un disparo. Un disparo este. Adentro. ¡Oh, viejo, pero por Dios! Dame una aquí, por favor. Y estamos perdiendo. Ah, no, estamos ganando. Me pega la metralla residual de aquel lado. Y a este, residual. Le vamos a tirar un quirúrgico porque ya no debe ni poder caminar. Ah, ahí es un gole. Chao, gole. Voy a capturar la primera Valid Zavali. Si es que no me terminan el Big Sonic. Están agarrando todas las Valid Zavali estos muchachos. Allá pasó, creo que es. 92 Day. Ay, qué mierda. Capturamos Valid Zavali. Que de golpe se nos vino abajo la capturancia. Y ya hay Hamomim. ¿Ves? Hamomim es un blanco ahora para un Mick Jagger o un Lincoln Hawk. Blanco fácil. Por la distancia. Yo necesito para tirarle esto los 500 metros. Uy, qué pelotudazo. Sal, peculio. ¿Me entendés? Con Mick Jagger le estás dando castigando. Y el tipo no llega por más que tenga las armas de 600. No llega. Más el arma cinética nueva. La Gauss. No llega. Yo ahora puedo quedar totalmente expuesta. Como te digo, ¿ves? Listo. Pero me salvó la partida. La gana ya la campanera. Bueno, qué es lo que me han dado. ¿Qué hice? Aumenté. Por lo que le digo. Vean todas las publicidades que vean. Veanlas. Me dieron esto. Me voy al hangar. Estoy tranquilo porque estoy ganando. Taca, 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 taca. Puedo operar buenos bochazos. Ya pasé los mil de oro. Siga mandando. Uy, tío. Tuki. Oferta, oferta. Todo perfecto. Un Chackichan que me sigue pidiendo mil de oro. Tengo algunas recompensas. ¿Saben lo que quiero hacer? Y yo me confundí. Perdón. Y gracias a los que me corrigieron. Pensé que había cofre de mil. Instintivamente pensé que había cofre de mil. Bueno. Adquiero, adquiero. Y en cofres de 300. Así que. Miren, he jugado una partida y ya me dieron bastante cost. Está bien. ¿Recuerdan cuando acá eran? ¿Qué cuando eran? 40. 40 de oro daban. Me acuerdo. Eso eran tiempos pasados. Volveré. Adquiero. Tuki. ¿Ya cuánto gané? 60 de oro en un ratito. 80. 100. Y obviamente no tengo más fichitas. Me dijeron. Sí, ya no hay más cofre de mil. Pero cuesta más conseguir las fichas. Las tareas. Se pone complicated. Bueno. No voy a sacar Lincoln. Fede usa el Lincoln Hawk. No. Va a salir el Raven. Después la Scorpicon. Baby. Night in Judea. A lo sumo. El E. Ojo. Arvales. Que veo. Vortex. Balista. Pero por Dios. Estoy en el cielo. ¿He muerto? ¿He muerto? Llévame en tus alas. Llévame perra. Engánchate. Engánchate. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la que hacemos siempre. Volviendo. Me queda todavía la ropa esta. No he engordado para nada. Vamos a ver. Pobre el Raven. Uno de los mejores diseños del Raven. Para mí. Le he sacado todas las armas. Le he sacado de la pintura. Le he sacado las dos afils que tenía. Se las puse a Lincoln Hawk. Pobrecito. Ha salido. El guaso más humilde que hay es el Raven. Cuando había que hacer lugar para el escuadrón. ¿Quién salía? El Raven. Levantaba la mano. Voy yo. Hago yo. No pasa nada. Sean como el Raven. Mira. Mira. Pimba. Y sigue pegando. Por más que tenga las armas más bajas. Hay un bicho. Por más que tenga las armas. Me cago en toda corrente de la espalda. Tiene el arma más baja. Y sigue pegando. Tira a los gallegos unas buenas hostias. Le gustan las hostias. Las ostras. ¿Por qué dicen? Ostras. Ostras no es un coso del mar. Del agua. Están todos tirando esa combinación. Uy. Tu combinación es letal. Guarda. Guarda. Le están tirando. Mirá. 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 Se come la hidra. Buen griffin ese. Voy a tirar una quirúrgica. Como para robar una kill. Me freno en el aire porque puedo. Hay que tener manejo. Ya vieron un par de. De movimientos que hice con el. Con el Raven. Unos saltos. Vertical. Unos saltos horizontales. Hacia atrás o hacia adelante. Con una mega aceleración. Y eso se obtiene saltando. Justo antes de que toques el suelo. Vamos a ver si lo puedo hacer. Oh. Y se pone invisible. Por ejemplo. A ver. Si me dejo caer. Me dejo caer. Ah. Si me dejo caer. Se anula el salto. Mirá. Hace cuantos años que juego. Y recién me doy cuenta de eso. No hay 50 metros. Bien. Me tira mi compañero de atrás. Tiro a este ahí. No hay cálculo. Mirá como se van las bortes. Y pegan. El tipo no entiende. Y se me transforma. Y me pegaron un borte. ¿Cómo puede ser que me tengan marcado? Hago un salto lateral. Tiro de nuevo. El tipo no tiene. Y con lo que paso. Fue suficiente. Bueno. ¿Cómo es el momento de volvernos locos? Me vuelvo loco, eh. No puedo durar tanto contra el Raven, loco. Con el Raven, digo. Mirá. Leo. ¿A dónde vas? Pimba. Ah. ¿Pero qué es esto? ¿Un Stalker? Vas a salir vivo con esto. Dios. Dame, dame la habilidad. Dame la habilidad. Qué feo cálculo. Pero le pegué un chicote en la nalga. En la nalga derecha. En el muslo. La paralítica, le hice. Si nunca te hicieron la paralítica, no viviste. Tú. ¿Quirúrgico un poco ahí? ¿Con descenso? Bueno. Bueno. Y no está en el palo, eh. Mirá. Un baile por acá, ahí. Hay un salto en suspensión. ¿Hay alguien en la mira? Nadie en la mira. Me quedo agazapado. Tiro una. Triple kill. Perfecto. Siga, manda. Siga, nichando a la bola. Ojo. 3.30. 3.30. Están todos tirando terma y afil. Kirúrgic shock. Tres dedos. Porque puede... Mirá. Me la hizo bien, ¿ve? No le disparen a leche. ¿Qué es? ¿Un extra? Es un... Un leche amarillo. ¿Cómo es esto? ¡Uy! ¡Qué buen disparo, por Dios! Con árboles no vamos a hacer nada, compañero. Vamos por acá. Hay alguien con invisibilidad. Nos están rusheando lindo. Tranquilo. Porque está el bemomón. ¿Y acá? A ver. Asome la cabeza. Eso es lo mejor. Se los dejo chanchito yo. Para que le den el toque de... Y sigue. Me quiere tirar a mí ese. Me quiere tirar a mí. No, no, no. No le tiren. No le tiren. No le tiren. No ve que no le tienen. Defensa, aumento, chicle. Tienen todo. Todo para que no le tiren. Ahí le tiré un tiro para tres. ¡Oh! ¡No me está caído! ¿Qué se siente? Tirar todos los poderes. Y que uno... Así nomás. Con nada. Mirá. ¿Tú? Pero Fede se liga cartón. No. ¿Sabe? Con los clanes orientales que me he enfrentado. No alcanzo ni nada a hacer. Que ya arranca la partida con tres robots menos. Sacando el titan. Que ni siquiera completo lo tiene. No es una cosa de loco. ¿Qué es eso? ¿Alguien quiere venir a utilizar su última poco de vida para rushear acá? ¿Ah? Ah. Mirá cómo te la muevo. ¡Oh! El mejor movimiento de cadera lo tiene Raven. Todo lo demás está muy duro. Este sigue queriendo intentar. Y va a haber una quirúrgica. Dos quirúrgica. A ver si hay una penetración. No. Y él dice listo. Ya no tiene arma. Le tiro. ¡Oh! Siempre hay algo atrás. Me cago en la puta. ¿Tuki? ¿A dónde? Siempre hay algo atrás. Están tirando con rayos. Yo no sé de dónde viene. Toma vos. Y siempre está esa cosa. Yo empiezo a levantar temperaturas. Yo empiezo a levantar temperaturas. A ver Federico. ¿Por qué no vas a rushear? Ya que está ganada la partida. No está ganada. Están ganando ellos. No sé por qué. En qué momento estaban ganando ellos. A ver. Voy a sacar el Lincoln Hawk, loco. Voy a sacar el Lincoln Hawk. Se pudre todo. Mirá cómo hice la penetración acá. A la base. Este me vio. No me ve. Sí. Jilton sí me ve. Y puso el módulo de coso. Y este lo voy a un inquisitor. Media vida al inquisitor. Paso de cumbia, paso de cumbia para vos inquisitor. Mirá. Te voy a matar. Bueno. Te voy a bajar la vida. No te puedo matar con tanta vida. Con los pasos de cumbia. No podés ver a alguien bailar tranquilamente. Ya están todas locas. Listo. Mata en medio de una vez. Perfecto. Sale Lincoln Hawk. Vamos a ver qué podemos hacer. Contra los titan. No empiezan a mandar. 500 metros tiene la habilidad. Lincoln Hawk está un poco medio duro de cadera. Recién sale de fábrica. Recién sale de fábrica. Mirá. Uy Dios. Es muy pesado. Está bien armado arriba el tipo. A 500 metros. Salgo. Ignora la defensa también. Algo así. Bueno. Vamos a ver. No se puede meter al túnel. Así que ya. Vamos. Vamos a ver cómo le saca vida. Este bicho. Con la defensa puesta. El tipo está con el escudo. Con el escudo. Con el escudo. Y le voy a tirar la Thermite al final. Con la Half-Feed. A ver. Sí. Anulamos un bot. Está bien que yo estoy teniendo ayuda. Y me engancho con la nalga. Bien. Tengo ayuda. Todavía solo. Ahí. No he matado. Juntita. Vamos a ver. Tenemos ahora para tirar. De segunda recarga. Perfecto. Perfecto. Voy a salir volando. Voy a esperar que. Ahí está. Me dicen que ignora el escudo del Ares. Bueno. Me gusta mucho. Que no veo ninguna ignoración. No veo nada. Yo veo que no le saco vida. Tiro ahí. Esa. Quirurgic. Me bajo porque estoy vulnera. Mirá lo que me saca de vida. Me voy a curar. Fíjate las piernas. Mirá lo que tarda el tipo. Uh. Oh. Oh. Vos mirá. Vos querés hacer baile. No podés. No, no. Oh. Mirá, mirá, mirá. Pasito, pasito. Suave, suavecito. Bueno, salgo. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? No sé qué es. Pero podemos matar. ¿Tiene last time? Triple kill con last time. Anula el last time. Bueno, bueno. Anula el last time. Ya estoy disparando para cualquier lado. Agarremos una valiza, chicos. Porque vamos. Dos minutos. Nos va a cerrar la partida Picsonic. Correte, Arturo. No, no, no. Bueno. Por más piloto que tenga. Mirá. Si el equipo dale, flaco. Por favor. Avanzame con eso. Rompamos. No, no. Voy a golpear. Si me permite. ¡Va, no! No, no, no. Y yo que me estoy divirtiendo, eh. Porque no estoy loco. No estoy loco. No me están cagando tiros. No me vienen los cosos. Pero pará. Pará. Pará que volvamos. ¡Vamos! Sale espectre. Pintura legendaria. Listo. Vamos a arrullar un poco. Vamos a ver si el enemigo me... Oh. Rojacta. Sale grife. Está bien. Ahí tenés leche. No me gusta a mí el leche. Si me lo presentan así, digo, bueno, no puede ser. Pero el hecho de que sea un escarabajo. Nunca relacioné los escarabajos con algo potente. Sino con algo peor que una tortuga. Excepto que sea una tortuganilla. Mira lo que le tiraron. O sea, como que no era un bicho que inspirara poder y toda esa voz. Pero eso es como lo aprendí yo. Entonces cuando me pusieron a leche, que era un vergudo, con un motivo de cascarudo, digo, ¿qué es esto? ¿Cómo un cascarudo, culo? Ponle un dragón. Ponle un pinchilón. No puedo marcar. Me voy. Porque esta pintura... Me voy, me voy, me voy. No tengo curatividad. ¡Corre, espectro! ¡Corre, que no maten a los dos! Robando una kit. ¡Corre, déjame de la pared a mí! No digo que esté malo. El robot está bárbaro. Pero el ligar un animal con un robot debería... A lo que me refiero es las características de un animal o la idea. Voy a poner un robot que es un asesino y le voy a poner un... Un... No, una hormiguita. No sé, o algo muy delicado. Una flor. Que se puso una flor venenosa. No sé. Pero un escarabajo, culiao. Para mí, para mí. Ya después voy a cambiar de idea cuando lo tengan leche y digo, ¡Uy, quiero el escarabajo! ¡Gran page! Y no hay voz de curatividad. No hay voz de curatividad. A ver. Hay gente que tiene escudo. ¡Ojo! Hay un cancerbero en el aire. En el aire, no. En el... En el floor. O sea, en la harina. Shell Breaker. Déjame... Voy a saltar. Ya está. Y me falta un brazo, ¿eh? Bien. Nada. Por más que le metí Shell Breaker, nada. Vuelan las Vortex. A ver. ¿El escudo lo salvo? No, lo ignoro. Están tirando fuego. Acá... Esto me gusta, ¿ve? Esto me gusta. Esto parece Call of Duty. Acá me gusta. Podés hacer una suciedad. Le voy a tirar este que no tiene escudo. El escudo del... Ahí me puede venir a buscar. Me va a venir a buscar. ¿Y yo qué voy a hacer? ¡Maldita perra! ¡Púdrete! Shell Breaker. Uno... Uy. Uno... No, me cago en la... Uy, le activé la tank. Menos mal que... Y ahora estoy hasta las bolas. Estoy hasta las bolas. Listo. Mátame. Mátame así sacó el Lincoln Hawk. Mátame así sacó el Lincoln Hawk. Sale Lincoln Hawk. Vamos a ver. Ojo. Calló. Hizo algo bueno. Tenemos 500 metros. No llego. Esto es lo que me gusta. Campo abierto. Papu. Campo semiabierto. Semiabierto. Algunos le tienen abierto, pero semiabierto para yo después poder esconderme. Fede, tienes a alguien a la izquierda. No me importa. Quiero asesinar. In the air. Una tina talla volador. Muy bien. Le vamos a tirar. No puede conquistar baliza. Ah, no. Todavía no está aquí. Y mete face shift. Olvídate que la nerfeada más chica que te van a pegar. Mirá. Te van a desinstalar Warrobot, Facebook Light y Whatsapp. Así de una te lo digo. Tomá. Vaya las casas. Por Dios. Se los dejo blanditos. Chanchitas. Se dice. Chanchitas. Se dice cuando la pelota te queda picando en fútbol. Para que venga uno y le pegue. O sea. Más cómodo que chanchita. ¿Ves? No te puede quedar. Súper cómodo. La mejor posición para que te dejen un pase o un rebote es que te quedó chanchita. Así se dice. Mirá. ¿Y esta rata? Ah. Bueno. Dale. Dale. Va a tirar face shift. Dale. Va a tirar face shift. Cámbiame la mira acá. Oh. ¿Me puedo subir? ¿La Thermite me hizo subir? Tranquilo hermano. Que ahí te vengo. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, bueno. Estoy volando. Estaba ahí en el borde. En la rebarba del revoque estaba el tipo. Vamos a seguir tirando. Potencialidad. Boom. Que yo le puse todo al palo. O sea. Que sea. Es como esto agarrarte las bolas con la puerta del microondas o pegarle con el dedo chiquito al borde de algo. Bueno. Así lo quise equipar al borde de algo. Así lo quise equipar al Lincoln Hawk. Una cosa que sea. Ah. Que te duela la vida. Que te rompa. No tiene mucha duración el rayo. Doble kill. Me están haciendo. Ve. Mira. Todo eso que bajó. Le está bajando un Lincoln Hawk MK2. No lo tengo en uno. Imagínate. En uno. Empiezo la partida. Toco el piso y ya estoy muerto. Estos tipos me están disparando con armas normales. Hola crack. Con armas normales Saed. Vos. Y me están sacando muy mucha vida. Para que entiendan. Que lo han balanceado en cierta forma. Le han dado mucho de algo. Pero. Por ejemplo. La maniobrabilidad. Es una caca que te puede costar el robot. Dale. Seguime tirando que te haces daño a vos. Me curo. Te disparo esto. Y te hago la kill. Basinger. No hice kill Basinger. Porque Lizol. Que no tiene clan. Mirá. No me puedo mover. El tipo. No sabe que de arriba le va a caer la muerte. Perfecto. Titan Lager. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Mirá el inquisitor verde. El sapo. Toma gilazo. Te voy a dar. Hasta el final. Gran paje. ¿Hay un living in the world? ¿Hay un living in the world? No sé. Los chicos dijeron que son unos 30 segundos. Para que haya living in the world. Y yo me empiezo a tirar paso. Soy cumbia acá. ¿Hay living in the world? Ojo. Ojo. Tenemos que tirar. Hay quirúrgic. Ahí. Y ahora sí podemos estar en aprietos. Me voy. Chicos, me voy. Le hago una supresión ahí. Lo que puedo. Lo que puedo le voy a dar. Ay, Dios. Le tengo que apuntar. Qué tontolo. No tengo acá. Acá tengo. Pero estamos rodea. Pero chicos, estamos rodea. ¿No ves que no me puedo escapar del láser? Me está tirando con una gecko y no puedo escapar del láser. Se complica. Cámbiame la mira. Ay. Ya empezamos. Ya empezamos con la gila. Cámbiame la mira, por favor. Por el amor de Gedeon. Tres acá. Tres allá. Cinco en el aire. Y correte, gordo. Ya empezó la gila. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Ya empezó la gila. Sácame la publicidad esa de arriba. ¿No ves? Y viste que iba a servir para que te... Y estoy medio hasta las bolas ahora. Si no lo mato con esto. No lo mato in the air. ¿Ves? No tengo escudo. No puedo caminar. No puedo caminar. Mirá, 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 mirá. Todo lo que tarda el robot. Uf. Uf, 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 uf. Es totalmente peligroso. Caer confiando en que con un paso te puedas esconder. Se clava el bicho. Queda clavado en el piso. Madre querida, mi corazón siempre late por las aguas de aguas. Cámbiame la mira. Empezá a cambiarme la mira. Por favor, te lo pido. Por favor. Mirá, todo lo que hace para yo ir hacia atrás. Todo lo que hace para yo ir hacia atrás. Titan Lager. Listo. Caigo, mirá. Mirá, paso de cumbia. No es el momento para pasos de baile. Mentira. Listo. Menos mal que se acabó la partida. Victoria. Porque si no me mata el tipo ese ahí al frente medio, dos, tres disparos, me rompe. Me rompe. Bueno. Me dieron esto. Linda la batalla, la última casi me volví loco. Dos millones ochocientos setenta y cuatro mil quinientos treinta y dos billones. Tienen cien muertes y me dan menos oro que este. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la injusticia? Bueno, me voy acá. Gente, leo comentarios. No se vuelvan locas. Que acá pueden tener para equipar lo que se le cante las bolas. Oh, se le cante las bolas. Igual que acá. El Nighting Yudel creo que va a quedar así. Yo les voy a pasar un resumen. Va a quedar así. El Zen Nudes. Tengo que activarle estas dos armas. Todavía no mejoré. Tengo petes ahí. Espectro. Cada vez va de mejor en mejor. Escorpicona va a haber que haber todo un rebalance de qué armas les voy a poner. I don't know what the fuck in your day. Tal vez sean las infinitas. Tal vez no. Y Raven, como siempre, el más humilde. Muchas gracias. Vamos a ver si tengo... No tengo nada. ¡Sí! Bien. Eso es para los que se quedan hasta el final. Vamos a abrir un cofre. Según yo. De mil. Ya me estaba despidiendo. A ver. Hagan fuerza. Vale, vale. ¡Abro! ¡Abro! ¡Ay, le erré! ¡Abro! ¿Cómo que no? Si tengo para abrir... Ah, abrir 10 de 3.000. Abrir una. Por Dios. No ve que lo que quiero es que me des algo bueno. A ver. ¡Un Lincoln Hawk! No. Fichas de Lincoln Hawk. ¡No me mande el mensaje! No puede ser 300 fichas. O sea que si hubiese a abrir... No, me quiero mover. ¿Qué me dan acá? ¿Me dan algo bueno? ¿Un piloto? ¿Mirán el piloto del escorpico? ¿Me dan esto? Mirá los premiazos que te dan a pintura Bueno, ya me dan esto, me corto bien la bola Bueno, no, no ¡Para! ¡Para un poco! Para, quiero ver... ¡No! Es que si ya lo tengo el escorpico No me sirve de nada haber gastado 3.000 Para un Lincoln Hawk que posiblemente no lo saque nunca ¡Olé! ¿Pero qué es esto? ¿Ve? Estos son premios Hasta esto te podía aceptar Hasta pilas Pero no algo que no me sirve Esto directamente es obsoleto, no sirve Esto sirve, esto sirve, esto sirve, esto sirve Esto sirve No, esto no sirve Esto sirve, esto sirve Bueno, gente, nos vemos en el próximo video A ver si tenemos más suerte Gracias, los leo en comentarios Chaito, chao